Informativo TeleSanjil, unimos la región. Las noticias con Cooperamos Inversiones. Compra y venta de Finca Raíz. Sus asesores inmobiliarios. Expertos en marketing digital. Contáctenos 320-322-4590. Sanjil. Abren subasta de suministro para el SENA. Así lo detalló Oscar Julián Gélvez Lozano, subdirector, Centro Agroturístico SENA Sanjil. Es un proyecto que está ya en SECOP2, publicado para la adquisición o el suministro de todos los materiales y bienes de características técnicas uniformes para suplir todos los programas que maneja el centro en la vigencia 2022. En los prepliegos pueden presentarse las observaciones hasta el 28 de abril, 28 de abril. Esa fecha es muy importante porque los que estén interesados en participar deben revisar bien, porque nosotros allí tenemos ya publicados los listados de los 16 lotes y pueden entrar a mirar el presupuesto del lote, los ítems que vamos a contratar, las unidades de medida, las fichas técnicas. Y la idea es que tienen alguna duda, inquietud, aporte o creen que algo se deba mejorar, nos lo indican hasta el 28 de abril. Nuestra periodista Bernie Yasmir Sánchez destaca el reinicio del Ecomercado, actividad organizada por EcoHumus, con el apoyo de varias instituciones. Esto dijo el secretario municipal de desarrollo económico y rural, Rafael Norberto Acosta Guandurraga. Evento llevado a cabo en el centro comercial El Puente de Nuestra Ciudad. Después de estar suspendido durante dos años por culpa de la pandemia, se dio reinicio a una de las actividades que más apoya el campo sangileño. Se trata del Ecomercado, el cual contó con el apoyo y patrocinio de entidades públicas y privadas. Este es un espacio de comercialización de productos agropecuarios directamente a nuestros productores rurales con una vocación totalmente orgánica. Ya llevábamos tres, cuatro meses en conversaciones con el centro comercial El Puente y con EcoHumus, quien es la entidad que venía desarrollando este comercado. Y pues lo que hicimos fue aunar esfuerzos entre las instituciones, cada uno colocar su granito de arena para que finalmente se diera este retorno. Los organizadores de esta actividad esperan seguir realizándola el último sábado de cada mes, contando con una diversidad de productos. ¿Qué productos se tenían? Se tenían productos frescos como hortalizas, frutas, agroindustria, eran productos transformados como café, arequipes. Se tenía un tema gastronómico, se tuvo chicha, masato, tamales, cabro, pepitoria. Entonces fue un tema bastante dinámico y una señora estaba vendiendo sus plantas ornamentales también con una muy buena presentación. En este primer ecomercado 2022 participaron 14 agricultores provenientes de las diferentes veredas y organizaciones campesinas del municipio. Recordemos que cada entidad tiene un cupo precisamente para presentar sus productores. San Gil pues cuenta con ocho están para apoyar precisamente a nuestros amigos sanjileños. Venían personas de la vereda La Laja, de la vereda Cañavera Alto, de la vereda Alto del Encinal, Montecitos, Tabor. La idea es que cada mes se vayan rotando estos productores y estas asociaciones de mujeres dependiendo obviamente de la disponibilidad del producto que vengan a ofrecer. Entre los meses de junio y julio del presente año se estará realizando Agro San Gil 2022, el cual con su programación contará con un gran ecomercado que tendrá la participación de agricultores de esta y otras regiones del país. Trazan plan de expansión eléctrica en siete sectores de la ciudad de San Gil. Pedro Luis López Uribe, secretario municipal de control urbano e infraestructura del municipio, socializó este plan y detalló la inversión. En este momento se está aprobando una inversión en el barrio de San José Antonio Galán por el valor de 96 millones de pesos. Otra inversión en el barrio Villa Olímpica por 10 millones de pesos. El barrio La Gruta está por 33 millones de pesos. El barrio Villa del Mochuelo está por 6 millones de pesos. El barrio Primera Etapa está por 38 millones de pesos. Vereda del Boquerón está por 20 millones de pesos. Está habiendo cifras cerradas para no entrar en céntimos, digámoslo así. Estos convenios están por el valor de 214 millones de pesos aproximadamente. Vuelvo y recargo que fue una promesa que hizo el señor alcalde desde que tomó la directriz del 2020 y lo estamos cumpliendo de esta forma. ¿Hay algún cronograma para la ejecución de este tipo de trabajo? En este momento ya salió el CDP, salieron las gestiones, ya la ejecución es inmediata. Hasta aquí la información de nuestro territorio solidario. Los esperamos mañana en una próxima emisión. Hasta pronto. Informativo TeleSanjil. Unimos la región.